El siguiente es el ejercicio, ¿vale? Siempre el mismo. Si se pone la molaridad del ácido crónico comercial del 36% de la riqueza, siempre el mismo. ¿Se lo ha visto? ¿Lo ha visto? ¿Lo ha visto? ¿Lo ha visto? Ah, vale, se lo ha visto. Pero por ahora mismo, ¿no? ¿Qué pasa? Al que haya resultado, lo ha visto mal. Ya sé cómo va su nombre. ¿Vale? ¿Y tú supones? Yo tengo un litro, ¿vale? ¿Por qué? Porque a mí me sabe, joven, es listo, no hay más. Tengo un litro de disolución, ¿vale? Porque igual, que son mil mililitros. ¿Por qué son mililitros de densidad? Mil mililitros de disolución. Siempre hace falta de conversión. 1,68 gramos en mililitros. Tengo 1,18 gramos de disolución en un mililitro. Ya tengo 2 gramos de disolución. Luego calculo el alto por ciento de riqueza. O sea, de 100 gramos de disolución, 37 ácido coelico pura. ¿Vale? Y lo que tengo, 37 gramos. 2 gramos de ácido coelico, calculo los moles. 1 mol. De ácido coelico son... 20 gramos. 20 gramos de disolución. ¿Por la bola de disolución o no? No, no. Así es como que haces. ¿Por qué esto te da la moralidad? Porque es partir de un litro. Como no me da el número de moles por litro, se da con el número de moles. Hay un litro, me da la moralidad. Y me da 1,18. Por 30 gramos de partido, 100. Y me da la moralidad. Y me da, ¿verdad? Y me da la moralidad. ¿Por qué esto te da la moralidad? 11 gramos de morning. 15 gramos de destino a Madอนeguертв... Todas las d'oques o menos bes mãos de